Mi mamá, como siempre, escondiéndose en las camas. A ver, Carolina. No, ya sé. Un saludito. Mira, Joana. Está muy hermosa. Sí, sí, sí. Ay, mi hija. Vamos a ver los filmes. Bueno, estamos libres, mi hija. No sé qué es mi vida, ya lo sé. Mi amor no te interesa. Y es mejor que por ti rey conor. Y me alejes de ti. Amor. No empecé a ser mi vida. Te tenía que cantar, me he drogado. Marí, todos los días. Pero ahora voy a ir. Es que yo me he drogado. No 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 me he drogado. Ahora, vestido muy bien. No me he drogado. No me he drogado. Abundar. Bien. Ahora, yo sé que yo sé que es horrible. Y me he drogado. ¡Ay, qué río! Y me he drogado. Miren los acuachudos. Miren los acuachudos. ¿Y cuál es el acuachudo? Esto, el zapato. Hola, Anita. Paola. Muchas gracias para el año 98. Los quiero mucho. Más unión y más amor en la familia. Sí, sí, Colán. Allá viene Maguerica, nos viene a mí. Vamos a ir a atrás. Vamos a abrir la puerta. Ahí va Ricky. Llegamos. Esta es la casa. Esta es la casa principal. Allá están las otras hermanas de Marielita. Hugo. Qué rico, Miriam. Una hermana de Marielita. ¿Qué estoy grabando? ¿Qué hay? Una prima de Marielita. Y una hermana. Aquí está la casa, el comedor, la cocina. Aquí está llegando la otra familia que nos venía siguiendo. ¿Qué hubo? ¿Qué tal ese día de Año Nuevo? Uy. ¿Qué tal el guayadito? ¿Qué tal ese guayadito? Bien. ¿Qué? Mi hijo parece que no me ha dicho. El bebé. Ah. Se le aprendió Carlitos. Tiene como siete, ocho, por ti. Pero es mejor que la de ella. Es mejor que la de ella a mí. Es mucho más. Hay que. No, Carlitos no se la puede prender. Bueno, este es Fernando, un hermano de Ricky. El mayor. El mayor. Por favor, preséntate otro hermano de Marielita. Le dicen Mancho o se llama Mancho. ¿No se llama Mancho? ¿Cómo no le dio falta? ¿Viene mi abuela? Llegué un hijo que se transmita. Anoche, tomó fuertemente. Yoanita. Yoalinda. que llegó y casi me quita un pie Santi caballo me filmaba a mis amigas me filmaba a mis amigas Llamé, mame. Hasta luego, hasta luego. ¿Qué? El primer día del 1998, enero. Primero, ¿qué nos vas a decir? Sí, el inventor allá. Miren, miren, miren. Vamos para el charco. Bueno, el río. Claro. Miren. Miren. Está adiciosa. para que sepan para que sepan lo bueno, que está torno, que se paren en la finca Carito tiene dos meses de embarazo que no se le notan todavía saco provecho a esto que me vean para que se tengan el recuerdo en la casa mándale un beso le mande un beso a Nicolás hola 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 mamita hola par de churras mona hola 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 Más blanco no se puede, ni con decol. Antes de más prima. Pero va algo, hombre. ¿Qué es lo que dice? Los silbidos de culebra. Carlitos es un colaborador que está lavando allá. ¿Carlitos está lavando el mirador? ¿Cómo se llama? Ahora sí votemos esta parte.